Batallitas de pasiones Batallitas de enfermero, de quirófano y de urgencia Batallitas de amili, de terror y de conciencia Batallitas de galaxia, de internet y videojuegos Batallitas de astronauta, de miseria y de universo Y todos cuentan batallitas, todos estamos en guerra Sensación de haber vivido con un poco de sentido El caso es contarte algo, pero siempre batallitas Para tener el argumento de la peli de tu vida Batallitas de Colombia, de guerrilla y cocaína Batallitas de cloaca, de Israel y Palestina Batallitas de soberbia, de petróleo y estropajo Batallitas de romancia, aquí te pillo, aquí te mato Batallitas del colegio, de las drogas, de los bares Batallitas de oficina, de la tele y de la calle Batallitas de la vida, de la muerte y del amor Batallitas de almohada, de salsa y de rock and roll Batallitas del abuelo, del verano y del invierno Batallitas de maestro, castigado, sin recreo Batallitas de calores, sexuales y del tiempo Represiones culturales, batallitas de tu cuerpo Y todos cuentan batallitas, todos estamos en guerra Sensación de haber vivido con un poco de sentido El caso es contarte algo, pero siempre batallitas Para tener el argumento de la peli de tu vida Batallitas de Colombia, de guerrilla y cocaína Batallitas de cloaca, de Israel y Palestina Batallitas de soberbia, de petróleo y estropajo Batallitas de arrogancia, aquí te pillo, aquí te mato Batallitas de arrogancia, aquí te pillo, aquí te mato Aquí te pillo, aquí te mato Aquí te pillo, aquí te mato